Bienvenidos a un día más, soy Santi y estoy Fuego Loco. Hoy vengo con una receta dulce facilísima de las que de verdad son fáciles fáciles brigadeiro de coco brigadeiro de coco son unas trufas riquísimas que te van a encantar quiere ver cómo lo hago vamos allá arrancamos la receta poniendo al fuego todos los ingredientes que son 30 gramos de mantequilla mantequilla o manteca también leche condensada 400 mililitros una lata de las pequeñitas de leche condensada para adentro toda la leche condensada y también coco rallado una buena cantidad en este caso son 180 gramos y ya está ya no necesitamos ningún ingrediente más esta receta es ultra sencilla le vamos a dar aquí a fuego más bien bajo queremos que cocine muy despacito que la mantequilla se derrita bien y lo vamos a tener aquí unos cinco minutos mientras que yo me quedo aquí cocinando esta parte te voy a hacer un recordatorio muy rápido y muy importante tanto para ti como para mi botón para suscribirte y campana para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo estoy subiendo muchísimas recetas tres recetas semanales que espero que te encanten que te suscribas que le de a la campanita y así no te vas a perder nada estoy subiendo recetas dulces recetas saladas recetas de panes de pizza recetas de todo el mundo hoy viajamos hasta brasil para preparar estos brigadeiro de coco estas trufas tan ricas y tan fáciles que estoy convencido que el día que la haga se van a convertir en una de tus favoritas y fíjate aquí fuego bajito le voy dando de a pocos para que no se me vaya a quemar y en el momento en que ya se separa así de las paredes como estás viendo en la imagen que se separa muy fácilmente ya lo tenemos listo ahora nos lo llevamos del fuego y lo vamos a poner en un recipiente que podamos ponerlo bien lícito bueno podrías ponerlo en cualquier recipiente pero de esta forma va a conseguir que enfríe más rápidamente lo vamos a poner así bien lícito todo para que enfríe bien rápido y una vez que lo tenemos así papel fin por arriba podrías ponerlo también sin el papel fin pero bueno de esta manera te aseguras que no le va a caer nada y va a estar bien bien protegido en el rato que esté enfriándose ya lo tenemos listo lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente durante 23 horas también depende de la temperatura que haga en tu cocina si hace mucho calor en el momento que ya haya perdido la temperatura lo mete al frigo durante media horita y lo va a tener así como está este media cucharada de masa y vamos a hacer una bola fíjate que no se pega nada no necesitan ni mantequilla ni aceite ni nada simplemente haces tu bolita en este caso son de 28 30 gramos y por último las pasas por coco rallado si haces estas cantidades que yo te estoy dando en el vídeo te van a salir entre 28 30 trufas de coco de este tamaño de 28 30 gramos es un tamaño perfecto mira la pinta que tiene esto tienes que hacerla porque son fáciles no lo siguiente y bueno yo siempre las pongo aquí en estos capachos en estos pirotines de papel para trufas que quedan muy bonitas y puedes servirla en mesas dulces en cumpleaños en fiesta en la mesa en la sobremesa de alguna cena especial donde quieras y estoy seguro que a todo el mundo van a encantar y como siempre aquí tienen ingredientes para que pauses copias no te olvides que en la descripción de este y de todos los vídeos también los tienes ahora a ver qué tal tus brigadeiros de coco listos para disfrutar espero que lo hagas te encanten los disfrutes los compartas y me dejes en comentarios si es verdad o no que son riquísimos y como siempre te digo si te gustó el vídeo manita arriba comparte suscríbete ir a la camarita para no perderte nada nada eso un beso y hasta la próxima